Música Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas Como veis vuelvo a estar con el atuendo de gilipollas de la saga de Matrix Porque volvemos a hablar de la trilogía de Matrix, en este caso con Matrix Revolutions La última entrega hasta ese momento de la saga de Matrix Porque sin contar Animatrix que son una serie de cortos La siguiente sería la que se estrena ya, que es Matrix Resurrections, 20 años después Como siempre la película está dirigida y escrita por Lana y Lily Wachowski Y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie Ann Moss Esta crítica contendrá a lo mejor pequeños spoilers, lo típico No abre mucho en detalle pero a lo mejor comento cosas de la película primera, de la segunda Y a lo mejor un poco de esta Comentaba en la review de Matrix Reloaded de la película anterior Que sí que las tendencias narrativas estaban tirando un poco más hacia la religión Alejándose un poco más de la ciencia ficción Con todo el tema de Neo y el elegido En particular de la figura de Jesucristo bastante referenciada En esta película se explota bastante Y ya suelo pensar que en la cuarta se llama Matrix Resurrections Creo que es bastante explícito a dónde quieren ir A mí tampoco me molesta, no me parece mal Creo que visualmente hay algunas escenas que están bastante, bastante claras Esas referencias católicas cristianas Pero quitando eso creo que esta película de nuevo no está mal Sí que es cierto que por ejemplo entran mucho más en el tema del mundo real En el tema de Sion, esta ciudad habitada por el último reducto de los seres humanos Y esa batalla contra las máquinas visualmente que está bastante interesante Y relegan un poco el mundo de Matrix De hecho Matrix en esta película se ve un poco al principio Y un poco al final Creo que hay una parte intermedia también Pero casi todo lo que ocurre es en el mundo real Me parece también un salto arriesgado Sé que la tercera a mucha gente no le gusta Es cierto que la película no tiene una estructura clara de inicio, nudo y desenlace Porque la segunda y la tercera digamos que están bastante unidas La segunda también termina en un cliffhanger bastante gordo Casi termina sin un final Y esta película continúa donde terminaba la anterior Y aquí de nuevo metemos personajes como el que habíamos visto de Mero Vincio Y metemos otros personajes también Como el tipo que está en el metro Que lleva a la gente fuera y dentro de Matrix Hay cosas que realmente no se terminan entre él del todo Algunos personajes que aparecen y que se les desarrolla ligeramente A favor de intentar cerrar esa lucha entre Neo y el agente Smith Que es un virus que ya realmente está corrompiendo Y no solo afectando a los humanos Sino está corrompiendo Matrix Entonces las máquinas Aunque se están alimentando de los humanos Y los humanos sean sus enemigos y demás Para los humanos las máquinas también Las máquinas ahora mismo Ese virus que está corrompiendo el sistema de Matrix El agente Smith Pues es un peligro Entonces sí que es cierto que Neo y la humanidad Ve una posibilidad de una alianza con esas máquinas A las que ellos realmente sometieron Cuando hablemos y hablamos de Animatrix Todas las máquinas y todo eso de joder el puto cielo Y que no haya luz solar para que nos alimenten Eso fue culpa de los humanos Después que las máquinas se alimenten de los humanos Todo eso fue porque los humanos empezaron a utilizar máquinas Para sus servicios y hasta te van como mierda Entonces ahora después de esa enemistad Es posible una alianza de cara a un enemigo común Que es este virus informático del agente Smith Entonces de nuevo creo que la historia está interesante Creo que mientras tanto Aún así la guerra entre humanos y máquinas Sigue ocurriendo Y visualmente lo que digo La batalla en Sion y todas estas peleas Están bien Son un poco sobradas en algunos momentos Y creo que también bastante referencia Al James Cameron de Aliens Y realmente cuando vamos a ver una película de Matrix Queremos ver Matrix Queremos ver dentro de ese mundo Aunque nos puede interesar Y las secuencias de acción dentro del mundo real Pueden ser interesantes Lo que queremos ver es Pues las burradas de artes marciales y demás Que esta película también los tiene De hecho la pelea final Visualmente está bastante interesante Con la lluvia y todo ese pasillo de agentes Smith Sí que creo que no es la mejor pelea de la película También abusa un poco del CGI Creo que la pelea por ejemplo Con el agente Smith de la primera película A nivel emotivo No a nivel emotivo No sé A nivel de tensión Creo que funcionaba mejor Aunque aquí quieran hacer un gran clímax Y la banda sonora de nuevo Vuelve a ser espectacular Y visualmente la película Vuelve a ser espectacular Así que es cierto que Fotográficamente Aunque respetamos el estilo De las anteriores dos No tenemos Una imagen Tan icónica Como puede ser El esquivar las balas de la primera O el momento de parar las balas de la segunda O la persecución en moto También de la segunda O otros muchos claros ejemplos A lo largo de las dos películas anteriores Aquí Si tenemos que quedarnos Con alguna escena en la cabeza Creo que nos quedaríamos Con la pelea final Entre Neo y Smith Y algunas imágenes Del mundo real Con las máquinas Pero no es algo Que realmente quede como icónico Sí que lo que digo Creo que es Arriesgado Y es de valor Dar crédito A los creadores Que intentaran hacer algo diferente Y que intentaran mostrar Dentro de este mundo De mitología de Matrix Que no solo es el mundo informático Sino también el mundo real Intentaran ampliar un poco Ese abanico de historia Sí que es cierto También que dan de nuevo Voz a algunos personajes Como el chico este Que es seguidor de Neo Que me la ha sudado un poco Y sinceramente Creo que podrían haber retirado Parte de ese metraje Intentan darle más humanidad Un poco más de sentimiento Y ampliar un poco el mundo de Sion Pero no me termina De convencer tanto De las tres películas La verdad es que es la que menos me gusta Para nada Sin embargo Significa que sea despreciable La sigo disfrutando Y creo que Como pack La trilogía Está bastante bien Veamos que hacen con la cuarta Porque sinceramente Bueno Creo que más o menos Por donde van a conectar Algunas cosas Pero sí que he visto Que en el trailer Se ven algunos giros Que no sé Si me van a terminar De convencer Respecto a personajes clásicos Pero bueno Estoy abierto a cambios Estoy abierto a nuevas oportunidades Y a ver cómo va Obviamente Todo esto es para sacar pasta Y para que los actores También saquen pasta Y me parece bien Oye que todo el mundo saque pasta Siempre y cuando La historia merezca la pena De nuevo me repito Como las críticas anteriores Pero la verdad es que Neo, Trinity, Morfeo Que Anu Reeves Carrián Moss Y Lauren Fisbur Pues de nuevo Están perfectos en sus papeles Sí que es cierto que aquí Creo que Lauren Fisbur Tiene un papel menor Que en las anteriores Y no tan icónico Como por ejemplo En la primera En la segunda menos Pero en la primera La verdad es que Es absolutamente icónico Pero de nuevo Creo que respetan a sus papeles El personaje de Morfeo Le intenta dar aquí un romance Darle un poco más de backstory Que no me parece mal Pero tampoco me interesa mucho Y la relación entre Neo y Trinity Pues bueno También se expande Me parece que está bien Tiene algunos momentos Bastante interesantes Sobre todo en la parte final En la que ellos dos Tienen que ir en esa máquina Hay algunos elementos visuales Y elementos emotivos Como por ejemplo El momento en el que se ve el cielo Y demás Que me parece que están Bastante conseguidos A nivel narrativo Y tienen bastante peso Para los personajes Creo que la química Entre los dos actores Funciona bastante bien La verdad es que Creo que Aparte de que Ese trío Es uno de los más icónicos Del cine Ellos dos Neo y Trinity Sí que es cierto Que es una de las parejas También dentro del mundo De acción Pues más representativas Del mundo del cine Quitando que esta película Tiene fallos Quitando que no mantiene Tanto la tensión Y la tensión Como las otras dos Creo que es una película Disfrutable Y para cerrar Esa trilogía Hasta ese momento Ya que sabemos Que hay una cuarta Estaba bastante bien Y es por ello Que la voy a puntuar Con un 6 y medio No sé que pensáis vosotros De la película Si estáis de acuerdo Por favor No dudéis En dejarlo en comentarios Muchas gracias Por estar dando comentarios Likes Y lo que sea Y suscribiros De verdad Os estoy agradeciendo muchísimo Por favor Os recuerdo Que si no lo habéis hecho aún Hacedlo Porque me ayudáis muchísimo Que este canal crezca Y haga contenido mejor y mejor No sé si realmente Estáis esperando La última película O no tantos Yo la verdad es que sí Tengo por lo menos Bastante curiosidad Espero que os estén gustando Estas críticas De verdad Miles y miles de gracias Por acompañarme Un vídeo más Y nos vemos en el próximo Venga coño Pero si soy el director De la tercera Por si se te ocurre Hacer la cuarta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!